¿Qué es la población de Latinoamérica? En términos de preparar el talento para ser competitivo en el siglo XXI. Me parece que en México vamos lentos, vamos un paso o dos atrás, porque si bien tenemos esta fortuna de tener juventud en la población, no tiene las competencias, las habilidades transversales que se requieren para ser atractivos en el mundo del trabajo y ser un talento global. Nos falta, por ejemplo, integrar el inglés con materia obligatoria, nos falta integrar el plan de estudios desde la primaria, que los niños entiendan las matemáticas súper bien y sepan para qué sirve una suma o una resta, que entiendan lo que están leyendo, que sepan analizar, que sepan investigar, que tengan curiosidad, que sean innovadores, que puedan trabajar en equipo. Ahí todavía estamos muy, muy atrás. Hemos avanzado, pero no a la velocidad que se requiere. En México en particular hay una gran diferencia, enorme brecha, entre la educación en escuelas privadas y la educación en escuelas públicas. En la medida que no tomemos las acciones rápidas para que todos cerremos la brecha, seguiremos teniendo grandes retos para ubicar a nuestros jóvenes en trabajos del siglo XXI. Algunas escuelas han hecho trabajos muy importantes de primer nivel, fomentando estas competencias a las que me refería anteriormente. Creo que hemos empezado, pero habrá que caminar con mucho más solidez y sin contundencia, en convencer a las niñas y darles confianza para que estudien carreras relacionadas con ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho más talento en esas áreas, porque son puestos de trabajo que están mejor pagados que otros y necesitamos que más niñas se la crean, que sepan que sí pueden y no repitan estereotipos de carreras femeninas o estereotipos culturales de que se tienen que casar muy cómodos y tener muchos hijos, lo cual les impide en muchas ocasiones trabajar. Te digo, tenemos que ir mucho más rápido para poder compensar esta brecha que tenemos. Hoy en nuestro país el 50% de los empleadores dice que tienen problemas para encontrar el talento que necesita en el momento que lo requiere. Es la mitad. Y aún así tenemos desempleo. Lo que pasa es que hay un desbalance entre la oferta y la demanda de talento. Tenemos que equilibrarlo con incentivos, con información. También que los padres de familia sepan que eso es en el mundo del trabajo y no obliguen al hijo a estudiar la carrera que estudió el abuelo y que llevan tres generaciones haciéndolo, ¿no? Cuando eso no se necesita en el mercado laboral. Ser competitivos en la era digital no es opcional. Todos estamos ahí, todos tenemos que entender qué sucede. Incluso los líderes más exitosos de hoy tienen un reto para el futuro porque tenemos que entender cómo ser líderes en una era totalmente diferente donde tenemos que potenciar el talento de nuestra organización, tenemos que permitirnos equivocarnos, tenemos que fomentar la innovación, tenemos que entender qué quiere decir el código y tenemos que hacer uso de la inteligencia artificial a nuestro favor. Creo que uno de los mitos que existen es que la robotización y la automatización e incluso la inteligencia artificial y estos algoritmos van a sustituir al hombre. Nada más lejos que la verdad. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para saber hacer uso de esta tecnología y saber interpretar los datos que tenemos a través de la inteligencia artificial para potenciar la rentabilidad de nuestros negocios y para potenciar las habilidades humanas. Nadie va a sustituir al humano porque ni el mejor algoritmo va a tener inteligencia emocional, ni va a tener empatía, ni va a poder ser un gran mentor a través de la inspiración. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora.